La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador cerrará el 2021 superando las 102.830 víctimas de homicidio doloso registradas desde el 1 de diciembre al 30 de noviembre, de las cuales el 70.30% fueron víctimas con arma de fuego, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con corte al 31 de noviembre, este mismo mes fue el más violento de este 2021 y de la actual administración federal, con 2.997 personas asesinadas, de las cuales 2.004 fueron con algún arma de fuego. De acuerdo con la información de las autoridades federales presentada el pasado lunes, el delito de feminicidio bajó 19.3% en el mes de noviembre, con respecto al mismo mes del año anterior. Pese a esto, el delito de violencia familiar ha aumentado. No obstante, de acuerdo con las cifras del Secretariado, si se comparan los feminicidios registrados de enero a noviembre, con 922 casos, representan un crecimiento de 3.24% con respecto al número de víctimas del periodo del año anterior, con 893 casos. Finalmente, las 10 entidades federativas que se posicionaron como las más violentas durante el año 2020 fueron Guanajuato, con 4.490 víctimas de homicidios dolosos, Baja California, con 2.938, Estado de México con 2.275, Chihuahua con 2.685, Jalisco con 2.622, Michoacán con 2.433, Sonora con 1.584, Guerrero con 1.434, Veracruz con 1.465 y Ciudad de México con 1.263. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.